Mendoza y la diputada Irma Juan Carlos, ni a favor ni en contra. Bueno, la registramos al final de la discusión. El diputado Salvador Caro, a favor. Y el diputado Fernández Noroña, a favor. Diputada Laura Aro, en contra, por favor. Diputada Laura Aro, en contra. Entonces, alternadamente, van registrados, se concede la palabra. Y me apunto yo también al final, en contra. Muy bien, cinco minutos. Les vamos a conceder la palabra hasta por tres minutos a cada uno de los legisladores. Al final me registro yo también, por favor. En el orden creo que fue la diputada Paulina. Paulina, sí. Por favor. Tiene el uso de la palabra la diputada Paulina Rubio. Gracias, presidente. Integrantes de esta comisión, secretarios. Quiero manifestar la postura del Partido Acción Nacional en torno a este acuerdo, la cual, bien, me he registrado en contra. Y quiero ser muy clara en los tres puntos en los que nosotros tenemos preocupación profunda. El primero de ellos es la falta de claridad de la calendarización para la discusión de estos temas. Si bien tenemos 18 dictámenes que pretenden ser aprobados, no se le presenta a esta junta directiva ni a la comisión en el pleno un calendario en donde la ciudadanía tenga claro qué día se va a discutir qué tema. Y eso representa una falta absoluta de transparencia. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que los temas quieren ser abordados a través de albazos, en donde la gente tenga que estar pendiente inmediatamente para saber qué tema es el que va a seguir. Así que creo que de antemano hay un error en la planificación, porque esto debiera de ir acompañado con un calendario claro, que la comisión haga público sobre qué días específicamente se van a entrar a la discusión de cada uno de los temas. El segundo punto es por supuesto nuestra preocupación, porque no hay conclusiones aún sobre diversos temas. No hay conclusiones aún sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, no hay conclusiones sobre la simplificación administrativa y no hay conclusiones sobre la desaparición de los órganos autónomos. Esto quiere decir que nos estamos poniendo un pie en el cuello para dictaminar y para votar un dictamen que ni siquiera tenemos claro cuál es la conclusión de estos temas. Para mí esto que se pretende realizar es ponerle fecha a una operación sin tener aún ni siquiera el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, me parece sumamente grave que como comisión estemos anticipándonos a decir que vamos a votar algo que ni siquiera tenemos claro cuáles son las conclusiones. Y el tercero, por supuesto, que es un punto de forma en el tema del acuerdo. En el punto quinto, me preocupa mucho el tono que se le da a esta discusión, en el que nos ponen una mordaza para no presentar reservas en la comisión. Y entonces nos dicen que las reservas tendrán que ser presentadas en el pleno. Me parece muy grave que se le quite al legislador, seamos oposición o sean del partido oficialista, la posibilidad de externar y de poder presentar reservas desde la comisión. Así que estos tres puntos son fundamentales para nosotros y estas son las razones por las que el Partido de Acción Nacional va a votar en contra de este acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos. Muchas gracias. Muy bien, diputada, gracias. Tomo nota de lo que dice. Tiene el uso de la palabra Salvador Caro para hablar a favor de este acuerdo, de este proyecto de acuerdo. Compañeras y compañeros diputados, miren, me extraña mucho el que estemos empezando con una actitud que yo calificaría de golpista. Es inusitada en la tradición parlamentaria si observamos el devenir que se ha dado desde la transición en el año 2000 a la fecha. Si observamos, cada gobierno que iba dejando paso a otro cooperaba en términos parlamentarios, coadyuvaba para un buen tránsito entre un gobierno y otro. Fue el caso del PRI al PAN, después el PAN al PAN, el PAN al PRI y el PRI al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Se aprobaron por citar dos reformas de manera prácticamente unánime, el tema de los programas sociales, el tema de la legislación y las reformas en materia de Guardia Nacional. Y ahora estamos viendo un comportamiento distinto, un comportamiento que trasciende el pasado y rompe con lo que es una manifestación de buenos deseos para el inicio de un gobierno. Miren, lo que vamos a discutir tanto en el proyecto de acuerdo como en el conjunto de dictámenes, primero tiene sustentado esto técnica y lógicamente en la filosofía, en la teoría y en la ciencia jurídica, atendidas todas las fuentes de legitimidad. Legitimidad en cuanto a su validez, a la justicia y a la eficacia. En términos formales hay un correcto proceder porque se está respetando la Constitución, la legislación orgánica y la reglamentación de la Cámara. Se está atendiendo además a las costumbres parlamentarias, estamos en una etapa donde estamos facilitando una transición y hay quienes se oponen. Y la segunda fuente, aparte de la formal, de la legitimidad es la material y esta tiene dos momentos. El 5 de febrero, cuando el presidente de la República presentó el conjunto de iniciativas y llamó al pueblo sobre los siguientes pasos de la transformación de nuestro país. Y eso tuvo un segundo momento, que es el 2 de junio, donde el 60 por ciento de los mexicanos se pronunciaron a favor de toda esta concepción programática. Se habla, entonces, siempre supimos qué iba a pasar, siempre supimos que esto iba a ser parte del proceso legislativo, entonces estamos escuchando argumentos infundados de parte de Acción Nacional. ¿Por qué? Porque se nos ha informado, se nos ha atendido, todos hemos conocido que estamos en esta etapa del proceso legislativo y eso, repito, cubre lo que es fundamental en este tipo de medidas, atender las fuentes de legitimidad. Cuando se habla de no reservas, se está dejando a salvo algo que es muy relevante. La libre discusión, como ha sucedido, por ejemplo, en los foros de consulta sobre la reforma al Poder Judicial. Yo concluyo haciendo un llamado a que revisemos la historia, a que revisemos los sucesos, la tradición parlamentaria, a que analicemos bien qué está pasando y a denunciar la acción y el propósito de la oposición de romper lo que siempre ha sucedido en 24 años de lo que se puede decir una democracia más consolidada. Hago el llamado a que se apoyen el proceso legislativo, que se hable libremente, pero que se respete la legitimidad de este proceso, que no se le quiera socavar con comentarios infundados y fuera de la lógica jurídica y política. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, secretario. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Marco Antonio Mendoza del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros. En primer lugar, anuncio el voto del Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo. Y no se trata de romper ninguna tradición legislativa ni de un intento golpista. Se trata simplemente de señalar las deficiencias en un acuerdo que de fondo y de forma no cumple con el reglamento de la Cámara de Diputados. Desde luego que hay asuntos muy importantes en materia de jóvenes, de pensiones, de salud, de seguridad. Y hay temas que en el PRI vemos con simpatía y que seguramente estaremos votando a favor en el Pleno, porque creemos que el diálogo y el consenso es la vía para generar mejores condiciones de vida para las y los mexicanos. Vemos con simpatía la iniciativa en materia de salario mínimo profesional, salario mínimo garantizado, en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes, en materia de protección animal, de agua, de medio ambiente. Sin embargo, vamos a votar en contra por dos motivos. El primero, plantear que el Partido Revolucionario Institucional se opone terminantemente a la llamada Reforma Judicial. Lo hemos expresado en distintos espacios. Se trata de un ataque a los principios que rigen nuestra democracia. Está en peligro la República, es una venganza en contra del Poder Judicial. Y nos parece que esta reforma en nada abona a la sociedad, no es una reforma que de fondo busque hacer una aportación significativa. Y llama la atención que aún no concluyen el proceso de los foros, de la consulta abierta, todavía no tenemos las conclusiones y ya estamos aquí deliberando sobre la manera en cómo se va a aprobar un dictamen. Y hay algunas otras en las que no estaremos a favor, que consideramos es un retroceso, como es el caso de la simplificación administrativa, donde se desaparecen varios organismos y se desalienta justamente la transparencia y el combate a la corrupción. Y por otro lado, nos enfrentamos a un proyecto que explícitamente prohíbe la presentación de reservas, coartando así cualquier posibilidad de enriquecer los dictámenes antes de que lleguen al Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, este acuerdo viola el reglamento de la Cámara, el artículo 189, numeral 4, y es un esquema de participación y de deliberación que es poco democrático. Es decir, no se trata sólo del fondo de los asuntos, sino de la manera en cómo se están procesando. Por eso es que mi voto en esta ocasión será en contra. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Mendoza. Sigue el orador. Tiene la palabra para hablar a favor el diputado Gerardo Fernández Noroña. Estaba aquí haciendo una nota porque había pedido antes la palabra a mi compañera Irma San Juan, pero no pasa nada. A ver, dice un refrán, mal comienza la semana a quien van a ahorcar en lunes. Y me parece que mal iniciaríamos planteando cosas que no existen al vaso. Si en febrero se presentaron las iniciativas, se discutieron hasta la náusea durante los plenos de la Cámara de Diputados, en los medios, en todos los espacios. Dijeron lo que aquí acaban de decir, que no, que no y que no, que tenían una moratoria constitucional, que no iban a permitir ninguna reforma al marco constitucional la oposición y que eran garantes de que esto así fuera. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía el 2 de junio? Necesitan dos tercios, morena, feta y verde. Ahí los tienen, para que hagan las reformas constitucionales que el país necesita centralmente la reforma al Poder Judicial. Me llama la atención poderosamente que la representación del PRI diga que está en riesgo la República, estuvo en riesgo mientras ellos estaban al frente del gobierno, rematando el patrimonio nacional, masacrando a la población, haciendo tropelea y media, y luego con sus aliados del PAN, que ya quedó claro que son lo mismo. Eso, por si había alguna duda, en 2021 lo hicieron muy claro y en 2024 quedó nítido. Entonces, esa discusión está dada, pero en el procedimiento legislativo se ha planteado darle curso a todas estas iniciativas presentadas por el compañero presidente López Obrador, que por cierto no tenemos litigio en la inmensa mayoría. Yo reviso que habrá si acaso cinco donde pueda haber debate. Entonces, yo creo que hay que plantear, se va a instalar en sesión permanente la comisión, ahí se va a ir acordando. Qué iniciativas se van presentando. En el caso de la reforma al Poder Judicial se está diciendo a partir de qué día se presentaría y qué fecha no se aprobaría antes de esa fecha. O sea, está dando la garantía de que se van a incorporar todos los planteamientos que están saliendo en los foros, que a nosotros nos parecen que se deben recuperar. Y yo plantearía finalmente que quizás lo que podría salvar el artículo quinto es que se reciban las reservas y, como ha sucedido siempre, se envíen al pleno. Porque además sería absurdo que esta legislatura que termina discutir esas reservas y luego ya es otra legislatura la que las va a discutir en el pleno. Y aunque son los mismos institutos políticos, a veces tienen matices y sensibilidades sus representantes. Yo creo que si acordamos la recepción de las reservas y mandarlas todas a discusión del pleno, queda resuelto. Que además ha sido un procedimiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria. No hay ninguna violación a ningún marco legal y me parece que resuelve el prurito de Acción Nacional que plantea que queremos ponerle mordaza a nombre. Aunque quisiéramos, hablan hasta por los codos. Van a presentar seguro 300 mil reservas para estar discutiendo mañana, tarde y noche durante los días que sean necesarios hasta que se desmaye algún representante de la oposición de tanto subir a tribuna. Porque nosotros, a diferencia de cuando ellos fueron gobierno, discutimos todo el tiempo que quieren, aunque repitan lo mismo de manual insistentemente. No le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a la argumentación, los foros ha quedado claro. A diferencia de otros foros, por ejemplo el de Termino, el de Materia Eléctrica, en este han ido mayoritariamente expositores que están en contra de la reforma. Y los hemos escuchado con absoluta atención y respeto. Incorporaremos muchas cosas que han planteado, pero termino de que se va a elegir el Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo. De eso no hay ninguna discusión. Y quienes piensen que por eso la república está en peligro, la república saqueada, la república rematada, la república bañada en sangre, la república inexistente y subordinada al gran capital nacional extranjero. Esa sí ya se termina, esa la estamos desmantelando y por eso estas reformas constitucionales. Muchas gracias, diputado Fernando Noroña. Por favor, ¿quién? Sí, continuamos. A continuación y para hablar en contra, la diputada Lidia García Anaya. Perdóneme usted, para hablar a favor, la diputada… Disculpe, la diputada de Morena, Lidia García Anaya. Gracias, diputado. Bien, pues hacer el comentario en relación al proyecto que en mi calidad de secretaria de esta Comisión de Puntos Constitucionales le di lectura y que está a discusión y que es exactamente lo que estamos haciendo, discutiendo, porque el voto se dará en el momento procesal oportuno. Pero pues la oposición inmediatamente se desnuda y lo primero que saca a colación es el voto en contra. Ese voto en contra, pues que ya traen marcado y definido sin todavía estar en las posibilidades de poder acordar este proyecto, porque aclaro que es un proyecto. Yo celebro en este momento que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales haya hecho el comentario que están redactando el tema de las reservas. Pero a pesar de que se modifique ese tema y se pueda modificar todo el proyecto, de todas maneras los ciudadanos verán que la oposición va a votar en contra, porque así lo ha venido haciendo. Ni siquiera lo que beneficie a los ciudadanos lo votan a favor y esa es una realidad. Pero afortunadamente a través de los medios de comunicación, a través de los medios electrónicos, pues se ha dado la apertura desde el 2018, que estamos aquí desde la 64 y ahora la 65 legislatura, cambió el sistema. Ahora se discute. Antes escondían los proyectos, antes votaban escondidas y antes no se hacía lo que el día de hoy se hace y esa es una realidad. Así es que debo decirles que el pueblo de México está al pendiente de lo que sucede, de lo que pasa y aunque se diga aquí una cosa, la votación, yo les aseguro su voto va a ser en contra de la oposición. Tuvieron su momento, tuvieron su espacio, tuvieron sus exenios y los desaprovecharon. La ciudadanía les perdió la confianza y perdida la confianza, difícilmente se recupera en todos los ámbitos sociales, familiares y sobre todo políticos. Así es que seguimos aquí en la discusión, pero veremos la votación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Lidia García. Adelante, secretario. Tiene el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Mendoza para hablar en contra. Gracias. Ese argumento de que no se discutan las reservas porque sería esta legislatura que está a punto de concluir la que discutiría en comisión las reservas y una diferente con puntos de vista y con criterios distintos, quien discutiría en todo caso en el pleno, me parece irrisorio. Somos diputados hasta el último día de esta legislatura, tenemos un deber y un compromiso con nuestra patria y debemos ejercer nuestro derecho para representar y dar voz a la ciudadanía y al pueblo de México, donde hay distintas voces y distintas expresiones. Y sin duda Morena tiene derecho a ejercer su mayoría y hacer una discriminación selectiva de los temas que se van a discutir y de aquellos que se quedan en la congeladora, aun cuando se trata de iniciativas que han sido pensadas y construidas por distintas legisladoras y legisladores en favor de nuestro país. Morena tiene derecho a aprobar el acuerdo, lo que no tiene derecho Morena es a mentirle al pueblo. No estamos discutiendo el fondo de los asuntos, hemos señalado aquí algunos con los que estaremos de acuerdo porque benefician a la ciudadanía. No, estamos discutiendo el acuerdo que versa sobre la manera en cómo se va a discutir y se van a procesar estos temas y violan claramente el reglamento. Y por supuesto que sí hay una vulneración y hay un atentado contra los principios democráticos que cimientan a la República y que fueron plasmados por los padres fundadores de nuestro país. Por supuesto que estamos atentando contra la separación de poderes, porque esa reforma, la que llaman judicial, que en realidad es si acaso administrativa y constituye una venganza en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Y sin duda hay una simulación, por supuesto que no va a ser el pueblo quien elija a los ministros y magistrados. La elección va a ser sobre un grupo selecto de candidatos a ministros y magistrados que va a elegir la cúpula, la cúpula en el poder. De eso se trata. Y hoy este acuerdo disfraza, llevando a la cabeza algunos asuntos sustantivos para el país, disfraza a otros que sí atentan contra los principios democráticos y que sí ponen en riesgo la República. Y finalmente, sólo celebrar la intervención tanto de la diputada Irma Juan Carlos como del diputado Irán Santiago. Sin duda, los pueblos indígenas, los pueblos y comunidades indígenas afrodescendientes deben estar en el centro de la discusión, estoy de acuerdo. Y reitero que lo anteriormente expuesto es lo que fundamenta el voto, que como he señalado en el caso del Grupo Parlamentario del PRI, será en contra de este acuerdo por atentar contra el reglamento de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mendoza. Por favor, ¿quién es el siguiente orador? Para hablar a favor, el diputado Gerardo Fernández Noroña. La oposición prepara el caminito para que el Poder Judicial diga que no se respetó el proceso legislativo y querer con artimañas echar atrás la reforma constitucional al Poder Judicial, que es lo que más les irrita, porque es el último reducto del conservadurismo y porque desprecian al pueblo. Ahora resulta que la democracia, el artículo 39 que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este y que tiene el derecho a la rebelión, en todo momento el derecho inalienable de cambiar forma de gobierno y las instituciones, ni se diga, y al Poder Judicial por añadidura. Ahora resulta que eso no. Y los priistas, que su partido decide quiénes sean los candidatos, la cúpula, y para decirlo Alejandro Moreno, que va a estar hasta el 4 mil 500 al frente de ese partido, ahora vienen a decir aquí que va a ser la cúpula de quién sabe quién, la que va a decidir las candidaturas, pues si el Poder Judicial va a proponer candidatos. Y en el Poder Judicial tiene absoluta inmensa mayoría el PRIAN y han tomado decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. El pueblo los juzgó y los sentenció el 2 de junio porque no hay justicia para el pueblo. O sea, no recorren el país, no recorren el país. Y entonces, por un lado amenazan, eso es lo que están haciendo. Y por otro lado, plantean una preocupación que no han tenido en todos estos casi tres años de ejercicio legislativo de su derecho, su derecho a estorbar. Quieren presentar aquí 600 reservas, como lo han hecho en el presupuesto y como lo han hecho en todo, y tratar de torpedear el proceso legislativo. Por lo mismo, no hay ninguna violación. Yo propongo que las presenten. Y si tienen tanto ahínco en que la historia tome testimonio de sus sesudas intervenciones, que las presenten por escrito y se pida que vayan al diario de debates de la próxima legislatura, porque es un procedimiento que se ha utilizado y es una práctica parlamentaria de mucho tiempo, el que las reservas para no hacer una doble discusión. Aquí algunos quisieran hacer una doble discusión, pero ya no estarán en la próxima legislatura, o porque el pueblo no lo quiso, o porque su cúpula partidaria no lo quiso, pues no estarán en esa discusión. Pero dejen su testimonio. No vengan aquí con patrañas a plantear por la puerta de atrás cómo dificultar el proceso. Termino. No hay ninguna venganza, Norma Piña. O sea, no estamos pidiendo su renuncia. Eso sería más fácil que hacer el cambio de todo el poder judicial. No, estamos… No se confundan. La justicia no es venganza. La transformación revolucionaria del poder judicial no es venganza. El ejercicio de la soberanía del pueblo no es venganza. La democracia no es venganza. Por eso les va como les va en las elecciones, porque no entienden nada, porque no se dan cuenta de la transformación que se está realizando en este país y porque siguen obstaculizándola. Y termino, como bien decía mi compañera diputada Irma San Juan, como dice ella, me enorgullezco que me diga su hermano, mi hermana, como lo dice bien, pues siguen en contra del pueblo y por eso les va como les va. Les auguro al PRI. Sí, en 2027 desaparecen y al PAN llegará así mucho al 2030. Gracias, diputado Fernando Noroña. ¿Hay un último orador? Es correcto, se cierra la ronda con dos oradores. El diputado Salvador Caro para hablar a favor y posteriormente la palabra al presidente de la comisión. Dos puntos, compañeras y compañeros. El principio que rige la normatividad interna y particularmente en lo que tiene que ver con el citado artículo 189, en todos sus puntos, tiene que ver con un principio de economía procesal. Lo que estamos haciendo en este proceso es ponernos a trabajar a favor del pueblo de México y poder resolver lo que nos atañe en este periodo legislativo y ese es el llamado. Entonces, como ha sucedido y me extraña, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Presupuesto, se ha aprobado por unanimidad que las reservas se vayan directamente al pleno. Entonces, no sé de qué nos estamos extrañando. La apelación que estamos haciendo es que haya generosidad, que haya compromiso con estos temas en los que coincidimos y con los que no, y que las reservas vayan al pleno. ¿Por qué en esta ocasión no? ¿Por qué en este momento tan importante y tan delicado para la República estamos encontrando este tipo de negatividad? Y respecto a otros comentarios, quiero decirles que cada quien está del lado de la historia que escogió. Yo, viendo lo que dijo la compañera muy querida Irma Juan Carlos, pues yo seguí su recomendación oportunamente y muchas gracias. Y en los temas de los que he hablado, he tenido siempre a los lados de la legislatura una postura radical en varios de ellos, nunca circunscrita en el conservadurismo. Si yo he hablado en cualquier tono de seguridad, de derechos laborales, de protección a los derechos de los animales, de seguridad pública, repito, y entre muchos otros temas me encuentro muy satisfecho con lo que se presentó por parte de la Presidencia de la República el 5 de febrero y que particularmente el tema de restricción de sustancias tóxicas, que es una lucha que estuve dando a lo largo de la legislatura. Entonces, en resumen, compañeras y compañeras, tenemos mucho trabajo a favor del pueblo de México. El llamado es, hay que hacer, y hay que hacerlo en este momento que nos corresponde. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Caron. Con permiso de todos ustedes. Escucho varias cosas atendibles y algunas replicables, si me lo permiten, con mucho respeto. Me parece contradictorio los argumentos de que están en contra de un acuerdo que propone cómo discutir porque no están de acuerdo con una determinada iniciativa. Precisamente para que puedan expresar las razones por las cuales no se está de acuerdo con la iniciativa, pues es que hay que aprobar una guía para discutir. El artículo 189 del reglamento dice que se pueden presentar reservas de un dictamen en las comisiones. Sin embargo, tiene una redacción equívoca porque nos dice que se pueden presentar reservas sobre un proyecto de dictamen que está a discusión y que todavía no se aprueba y que, por lo tanto, no es dictamen. Solo es dictamen cuando ya se votó y pasó al pleno. Y en el pleno sí se pueden presentar reservas a los dictámenes. Entonces, no queremos estar vulnerando ninguna disposición reglamentaria, por una parte. Pero, por otra, hay un sentido lógico común de lo siguiente. Miren, ¿qué sucedió? Déjenme, por favor, hemos hablado todos, ténganme un momento de paciencia. ¿Qué sucedió con la última resolución que fue ejemplar, muy criticada por unos, muy aplaudida por otros, por eso es un ejemplo de lo controvertible, de la Corte respecto de una ley que se aprobó en esta legislatura, me parece que en el anterior proceso, que fue el plan B, el llamado plan B electoral. Si con ese nos hubiéramos quedado no habría habido ningún… no estaríamos aquí, no habría habido lo que llamamos plan C. ¿Qué sucedió? Pues que exactamente se corrió la hipótesis de un principio jurídico que está en el Código Civil Universal de todo el mundo occidental que dice que quien da causa, quien provoca una causa de nulidad no puede beneficiarse de ello. Ese principio jurídico sí está en el derecho positivo, no está, digo yo, en la nube, no está ya en un lugar etéreo en donde en el bloque de constitucionalidad, me gusta poner mucho este ejemplo, los señores ministros de la Corte los bajan y los invocan y dicen que se violó el principio de democracia deliberativa porque en una sesión de la noche, cambiando de sede, el Senado y la República finalmente votó a la carrera a contrarreloj aquella llamada reforma del plan B electoral. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó ahí? Bueno, pues porque se fue retrasando la discusión en esta Cámara y no en la otra, porque no hubo quórum, porque espérame que vamos a tomar un acuerdo, porque se presentan reservas para que se vayan al infinito en el tiempo con el propósito de que no se discuta, porque se tomó la sede del Senado, porque se encadenaron en la presidencia de la sede, en el sillón de la presidencia de la sede alterna, etcétera. Es decir, se provocó que se llegara un momento en donde tuviera que invocarse un artículo extraordinario del reglamento que permite discutir con manera, con obviedad, un asunto urgente. ¿Y por qué era urgente? Pues porque se había llegado al límite del periodo ordinario. Es decir, la táctica dilatoria provocó lo que después se invocó como nulidad para echar abajo, para invalidar toda la resolución. Bueno, eso es lo que tratamos de evitar. Si se oponen, si están a favor de algunas iniciativas y en contra de otras, pues entonces es conveniente que procedamos a discutirlas ya en el pleno de esta Comisión de Puntos Constitucionales. Ya se dijo la diputada de Acción Nacional hace un momento, bueno, aquí se va a discutir, antes las analizamos. Analizamos y discutimos. Los verbos nos dicen que las tuvimos revisando, reconsiderando, replicando, contraargumentando, ponderando y que ya en la Comisión se hace el debate parlamentario, en donde se motiva el voto, se fundamenta el voto usando los términos del proceso judicial. Se explican los motivos que tiene el punto de vista que se convierte en voto y que expresa cada legislador, y eso es lo que llamamos debate. Pues bueno, eso es lo que proponemos hacer y no es la intención de cortarle la voz a Nath. Entonces, miren, nosotros creemos que ese artículo 89 es ambivalente, les decía, equívoco. Pero vamos a hacer lo siguiente, yo le di instrucciones hasta un momento al secretario técnico para que el calendario de las iniciativas a partir del 1 de agosto, que íbamos a presentar el 1 de agosto, porque en el acuerdo se propone que en ese momento, ese día, nos instaláramos en sesión permanente, que allí íbamos a presentar el calendario, tenía la lógica que les estoy explicando, no iba a ser una sesión permanente con necesidad de estar presentes físicamente para discutir y votar, a donde les llamáramos el viernes de la noche para sesionar el sábado o el domingo. Desde luego que no les íbamos a proponer el calendario. Entonces, lo adelantamos para el día de hoy. A partir del 1 de agosto y hasta el día 22 o 23 de agosto, se podrán discutir secuentemente en días que pongan en fin de semana la posibilidad de que se facilite la presencia de los legisladores. 14 iniciativas, 15, 14 y 2. El día 15 de agosto les estábamos proponiendo, y lo debemos desde ahora, que ese día, después de haber recopilado las conclusiones de los diálogos nacionales sobre la reforma judicial, se pudiera presentar un proyecto de dictamen. Y corriendo los trámites reglamentarios, a partir del día 22 se pudiera discutir. Ahora les proponemos eso, más otra cosa, que el día 22 se calendaricen dos dictámenes que no se proponen desde ahora con calendario, que sería uno que se llama de simplificación administrativa, pero que produce una confusión porque hay otra iniciativa que se llama también así, que lo que hace es distribuir funciones de organismos paraestatales y que se fue a la ley secundaria y que no es materia de nosotros. Y este que consiste en una propuesta para desaparecer o subsumir las funciones de órganos constitucionales autónomos en el Ejecutivo. También se le ha llamado de simplificación administrativa, pero es más fácil denominarlo extinción de organismos constitucionales autónomos. Y el otro sería, que no tiene calendario, sino hasta el día 15, el de la reforma electoral, porque está turnada a tres comisiones, como ya es sabido. Nosotros somos una de ellas, pero la Comisión de Gobernación y Población y la Comisión Política Electoral también tendrían que constituirse y en conjunción con nosotros intentar un proyecto de dictamen a discusión de las tres comisiones. Somos como un centenar de legisladores, mujeres y hombres, y bueno, eso queda pendiente en el calendario y el otro. Por lo demás, yo creo que podemos también establecer una disposición más que modifique el proyecto de acuerdo en el artículo quinto. Mire, la propuesta es que se pueda discutir en una etapa del proceso de debate los dictámenes en lo general y en lo particular, que se aborden los dos aspectos, que las reservas se escriban y se anexen al dictamen, si es que se aprobó, y se pase a la mesa directiva para que siga su curso legal y constitucional. ¿Qué sucede si no lo hacemos? Bueno, pues que los legisladores de las 65 legislaturas no van a tener oportunidad de decir nada al respecto, ni a favor ni en contra, más que los que vayan a ser reelectos, que no son tantos. Entonces, les proponemos modificar el proyecto de acuerdo y ahorita se los exhibimos aquí en pantalla y se los circulamos en este momento a sus receptores digitales y el calendario, si me hace favor. Y creo que con estos cambios pudiéramos concitar la benevolencia de los diputados y de las diputadas que no están de acuerdo como se presentó inicialmente, a ver si es posible esto. No se puede ampliar. ¿Lo tiene ya en sus… De procedimiento, una propuesta de procedimiento. Sí, diputado. Una propuesta muy puntual, compañero diputado presidente, que pudiera hacerse un pequeñísimo receso de cinco o diez minutos para que inclusive se imprimiera la redacción de la modificación al quinto para mayor tranquilidad de todos los diputados de oposición, sobre todo, y también se entrega el calendario. ¿Y el calendario? Eso, para que no se diga que no se tuvo a la vista. De tomo ya se circuló, ¿verdad? Está ya ahí de manera telemática. ¿Lo podemos imprimir, calendario? A los que están conectados por vía Zoom, pues necesariamente les llegará por esta vía el punto de acuerdo. Y sobre esa versión digital, en sus pantallas, por allá, en sus distritos de origen, arraigo y responsabilidad electoral, podrán conocer y votar. Retiro la propuesta y sólo plantearía que también en el transcurso hubiese alguna intervención más… ¿Se está retirando la propuesta? Retiro la propuesta del receso, para que ahorita… Lo leemos y en el curso se va discutiendo. Miren, muy bien, gracias. A ver, esperemos. Hubo una intervención y me dejan hacer una propuesta enseguida. A ver, diputado Fernández Noruega. Sí, muy puntual. Se debe poner a votación la propuesta primero presentada por la mesa directiva. Si es aprobada, pues ya no procedería la modificación, no puede reservar los artículos correspondientes para votarse aparte. En lo general se apruebe como ha sido presentada y luego ya sí se aceptan las modificaciones. Yo sólo quiero plantear que la información de los foros es pública, entonces se tiene acceso a ella y quiero insistir que donde se está haciendo un enriquecimiento grande de la reforma es la reforma al Poder Judicial y por eso es que se está planteando un tratamiento diferente. En cuanto a la eliminación del quinto, es inaceptable. O sea, estamos concediendo que se presenten las reservas, que era lo que estaba alegando la oposición, y ahora pretenden obstaculizar el proceso legislativo, que no tienen interés en presentar reservas. 3.600 presentaron el año pasado en el presupuesto, 3.600, y querían que esa se discutiera en comisiones y luego se repitiera la discusión en el pleno, porque evidentemente lo que buscan es obstaculizar el proceso. Entonces, sólo para que quienes nos están siguiendo a través del canal del Congreso tengan en claro qué es lo que se está proponiendo, porque pareciera que es una propuesta de modificación y no lo es. En realidad, porfían en su determinación de obstaculizar el proceso legislativo. Muy bien, lo voy a someter a votación económica si aceptamos esa propuesta o no, pero déjeme hacerle un comentario particularmente a nuestra compañera, muy respetable diputada Paulina Rubio. Las conclusiones de los foros en su primera etapa, que fue en marzo y abril de este año, que también se llamaron Diálogos Nacionales, y cuyo acuerdo y formato de trabajo continuamos en esta etapa, que seguimos todavía en curso, respecto de una iniciativa particular, que es la de Reforma al Poder Judicial. Ya concluyeron y las conclusiones las incorporamos a los proyectos de dictamen que estamos presentándoles, que se corren a partir de ahora. A juicio, desde luego, de nosotros, porque es la propuesta de proyecto que les hacemos, pero esa propuesta está a consideración de un juicio superior, que es el de ustedes, los integrantes de esta comisión. Lo que nosotros consideramos que era meritorio, pertinente tomar en cuenta de esos foros, repito, están ahí traducidos en modificaciones al proyecto de decreto que les vamos a circular en los momentos, pero que como anteproyecto había sido publicado ya desde el día 28, 29 de abril, en el sitio digital de la Comisión de Puntos Constitucional. Entonces, dicho eso, que consiste en que están considerados, aunque no haya habido una publicación impresa de ellos, pues entonces sí, la propuesta de ustedes, consideren a todos los integrantes de la mesa directiva su pertinencia y su oportunidad, porque se acabaría el mes de agosto y se acabaría la 65 legislatura, y se quedarían todos ustedes, todos nosotros, todos los demás miembros de la comisión, sin poder expresar su última palabra respecto a todos estos grandes temas del interés del país. Diputado.